Gracias por ver el video 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 los veterinarios y todos los nobles y buenos funcionarios que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que variar sus funciones y ahora dedicarse a vigilar las oficinas y a limpiar porque les está o pretendían quitarles la partida que descubría esos servicios. En el tema de mantenimiento de edificios y locales, volvemos al tema, hay nueve direcciones regionales que tiene el Ministerio de Agricultura y 86 oficinas locales por todo el país, que en su mayoría requieren reparaciones, reparaciones en las canadas, en las paredes, en los servicios sanitarios, en pintura, en portones, en sistemas eléctricos porque son instalaciones muy viejas, igual lo estaríamos cercenando. El mantenimiento y reparación de equipo inmobiliario de oficina, igualmente a las nueve regiones, direcciones regionales, 86 oficinas locales, se quedaría, si están los sillones rotos, con sillones rotos, si se tienen las niñas quebradas, ¿en dónde puede sentar a la gente que se le atiende? Porque no habría posibilidad de reparar el mobiliario de equipo de oficina. En útiles y materiales de oficina, van a tener que llevar los cuadernos con los que trabajan, porque igual era una partida que se pretendía recortar. En el programa 170 de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial, CEPSE, la cual se propuso ejecutar planes de mejora técnica y la implementación del plan estratégico de programas sectoriales, es importante mencionar que, si lo programado no se ejecuta ante la ausencia de recursos, no se podrá diseñar e implementar el plan sectorial con un horizonte de mediano plazo de 2011-2014, mediante el cual se pretende operacionalizar la política de Estado para el sector agroalimentario y el desarrollo rural costalicense 2010-2021. Asimismo, no se podría contar con información que permita dar seguimiento y retroalimentar una toma de decisiones con las respectivas medidas correctivas que aseguren el cumplimiento de la política antes citada. No se podría dar cumplimiento a varios de los indicadores propuestos para el mejoramiento del sector agropecuario, como estudios de coyuntura de desempeño socioeconómico del sector agropecuario. Oigan ustedes, si hechos de estudios no se pueden ejecutar, la ministra rectora, doña Gloria, sería limitada en disponer de información de carácter conjuntural y prospectivo sobre el comportamiento socioeconómico de las diferentes regiones en que intervienen las instituciones del sector agropecuario. En informes de alerta, con énfasis en aquellos aspectos del entorno nacional e internacional que tiene mayor incidencia en el sector, pues eso es una importancia. Eso se debe cumplir, es importante, ya que los informes se realizan con la finalidad de brindar asesoría a la rectoría agroalimentaria y retroalimentaria proceso de toma de decisiones, pues se convierten en instrumentos que permiten disponer de elementos de juicio requeridos para monitorear y dar seguimiento al comportamiento del sector. Así como analizar los rumbos que va tomando la agricultura nacional, considerando informes de importaciones, exportaciones, canasta básica, etc. El variable o indicador de informes de monitoreo de variables estratégicas de cambio climático es un indicador de imperiosa necesidad y que requiere del recurso, ya que con el mismo se realizarán informes sobre los efectos de cambio climático a nivel de provincias y de cantones. Paso ahora al programa 185, que es el programa de desarrollo sostenible de la cuenca binacional del río Cixáola. Y vamos a hablar, los diputados y diputadas de Limón, me escuchen en ese tema. Este programa pretende mejorar las condiciones de vida de la población de la cuenca binacional del río Cixáola. Se ejecutarán 39 proyectos para el manejo de recursos naturales, diversión productiva e infraestructura de la región huertar atlántica. Es de imperiosa necesidad contar con los recursos, ya que los habitantes de dicha localidad se darán beneficiados con el desarrollo de proyectos de diversificación productiva que contribuyan con la seguridad alimentaria y, por ende, con la generación de oportunidades de empleo permanente. Asimil, se desarrollarán proyectos de infraestructura y servicios básicos para elevar los niveles de cobertura y accesibilidad de la población. Por lo tanto, en el presupuesto donde el programa de Cixáola se han incluido las siguientes subvertidas que se requieren obligatoriamente para concluir con los plazos estipulados, pero sobre todo para concluir con la contrapartida que es obligación del Gobierno de la República. En los servicios de gestión y apoyo para contratar a las diferentes profesionales que se requieren para darle soporte y complementar al recurso humano de planta que aporta el MAC, se están rebajando 102.640.000 colones. En otras construcciones, adopciones y mejoras para poder financiar proyectos en el componente 4 de infraestructura, 100 millones de colones, y ahí puedo seguir hablando de las cosas que están tratando. Compañeros y diputadas y diputadas, nuestros agricultores y agricultoras merecen un sector agropecuario fuerte y un Ministerio de Agricultura y Ganadería que les ayude el camino en las múltiples dificultades que enfrentan cada día. Por favor, diputados y diputadas, comprometanse con el sector agropecuario, como me han mencionado muchas veces, y respeten las partidas y los presupuestos que nuestros campesinos y campesinas requieren del apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería para salir adelante en épocas de crisis, de apertura comercial, de mucha competitividad. Muchas gracias, señor presidente.